Grandes masas forestales arden en Brasil. Los ecólogos señalan a la política del gobierno. Los incendios forestales que arrasan la selva amazónica han alcanzado un número récord para este año. Cerca de 73.000 incendios registrados desde enero en comparación con los 40.000 incendios de todo 2018. Este lunes el humo del incendio incluso ha llegado a Sao Paulo a casi 3.000 kilómetros de distancia, causando un apagón diurno de una hora. Las imágenes de satélite muestran los incendios que se extienden por el noreste de Brasil y llegan a las fronteras de Perú y Bolivia. El aumento masivo del fuego ha tenido lugar desde que el presidente Jair Bolsonaro asumió el cargo, prometiendo acabar con las protecciones ambientales y abrir la región amazónica a la minería y la tala indiscriminada. Ha declarado. Solían llamarme capitán motosierra. Ahora soy Nerón, incendiando el Amazonas, pero estamos en temporada de queimada. La Agencia Espacial de Brasil asegura que no hay nada normal en el clima este año y que el aumento de incendios forestales no se puede atribuir a fenómenos naturales. Bolsonaro recientemente despidió al director de la Agencia Espacial después de que publicara estadísticas que mostraban un marcado aumento de la deforestación en todo el país. Bolsonaro afirmó que las cifras estaban inventadas. El Amazonas es la selva tropical más grande del mundo vital contra el calentamiento global. Es conocida como el pulmón del planeta.